El premio récord mundial en esta... Usted me espera un minutito, porque le avisamos durante el juez y el viernes que hoy día vamos a empezar con quién da menos. ¿Quién da menos, Claudio admit? Es el remate. Pero es un remate al revés. La mejor oferta y única es la que se va a llevar el premio. ¿Cómo? Solamente haciendo una oferta. Tú, por ejemplo, llamas al mensaje de texto, pesca tu teléfono, préstame mi celular, sé bueno, Martín. Ahí tenemos un ejemplo nosotros en una televisión virtual. Ahí está. ¿Quién da menos? Yo pesco el teléfono y me va a salir la opción Plasma, que se sortean todas las semanas. Permiso, Sergio. Plasma, que se sortean todas las semanas. O el Jeep que se va a sortear el día 28 de diciembre. Entonces, yo hago la primera oferta. Tapezco mi teléfono y pongo mensaje de texto. Y veo ahí, mensaje de texto. Y voy a elegir entre Plasma y Jeep. ¿Ok? Ahí está. Escojo el Plasma y ofrezco 100 pesos. Mire cómo está la figura. 100 pesos. Ofrezco 100 pesos. Envío. Me va a decir a qué número. Pongo el 4242 y se va mi oferta de 100 pesos. La estoy enviando y al segundito me va a llegar de vuelta mensaje enviado con éxito y me va a llegar la respuesta. Recuerda que tiene que ser oferta más baja y única. Si te la igualan, se acaba la oferta. Se acaba. Dice, ya casi, tu oferta por un Plasma es única, pero no es la menor. Envía otra oferta, el 4242, y gana con quien da menos, Morandé con compañía. Significa que los 100 pesos que yo mandé por el momento es la única, pero no es la menor. Hay una más baja. Seguramente después otro va a ofrecer 100 pesos y me va a salir que me igualó la oferta. Y tengo la opción de mandar por mensaje de voz también. Por mensaje de voz es súper fácil. Si tú marcas el 20, tengo que desactivarlo primero, ahí se ha activado, marco 209 y mire, lo voy a poner, usted me dice cuando diga altavoz. Ya. ¿Dice altavoz? No, aún no, ponga CEN primero. Ah, CEN, lógico. Ahí. 209 CEN. Es muy fácil de ganar, es la oferta única y menor, o menor y única. Altavoz, mira, aquí me va a salir un portal de voz. ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? Estás en ¿Quién da menos? El gran programa de remates de Morandé con compañía. ¿Qué quieres hacer? Pide ofertar o consultar. Ofertar. ¿Por qué producto deseas ofertar? Por el... Por el plasma. Estás ofertando por el plasma. Digita tu oferta por el plasma. Finaliza con la tecla gato. Voy a ofertar... ¿Ciento once? Ciento once pesos. Ciento once pesos gato. Ahora... Ese es. Ese es el plasma. Este es el plasma, este que estaba mirando acá, el plasma que se va a sortear. Aquí me dice, espera un segundito. Me importa cuánto se demore, ¿verdad? Porque siempre va a estar... Me va a costar siempre doscientos noventa pesos. Da lo mismo cuánto se demore el tipo en contestarme. La oferta menor y única. Hay que tener bastante ingenio para cachar un peso, dos pesos. Ofertaste... Ciento once pesos. Un momento, por favor. Ofertate... 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 Tu oferta es única, pero no la más baja. Me da la oferta... Me da la posibilidad de seguir participando. El mensaje de texto al cuatro dos cuatro dos, o el de voz al dos cero nueve, vale exactamente lo mismo. Y el caballero que está sentado ahí, trabajó conmigo muchos años en Viva el lunes, él es el notario Don Sergio Carmona. ¿Por qué el notario Don Sergio Carmona? Él va a ser el único que va a tener la clave para ingresar a este concurso. Y lo va a hacer solamente el día que se realice el concurso. Nadie va a saber cuál es la cifra ganadora hasta que Don Sergio, aquí en vivo y en directo en Morandé con compañía, meta su clave y le va a decir, la cifra menor son 7.421, la cifra que sea, y ese va a ser el ganador. Al lado va a estar el número de teléfono, nosotros lo vamos a comunicar y usted va a tener 48 horas para llegar con el efectivo a retirar su plasma y en diciembre a retirar su Jeep. Vamos a tener un plasma todas las semanas y para el 28 de diciembre vamos a el Jeep Cherokee. Este jueves, este jueves, solo este jueves por excepción, se va ese plasma. Lo vamos a hacer con la llamada de hoy, mañana, pasado y el jueves. Puede llamar durante las 24 horas. 4242 con mensaje de texto, 209 con mensaje de voz. Así de fácil. Mejor oferta y única, se lleva el premio. Señor notario, a partir de este minuto la clave es tuya, nadie puede saber quién participa y quién no. Muy bien, muy bien Don Sergio Carmona. Venga para acá Claudita Smith. Gracias Martini. Oiga, ¿y usted qué le pasó? Acérquese, porque lo que viene a continuación es algo realmente extraordinario. Intentará batir su propio récord mundial de 37 segundos.